La vieja política, la vieja política de doña Valentina Centeno. ¿Cuál es la vieja política de la señorita asambleísta? Pregunto, ¿la vieja política no es Alberto Dajique? ¿No son los asesores del señor Novoa? No es la señorita Valentina que dice que el país está coartado por la vieja política. ¿Cuál vieja política? ¿A qué vieja política se refiere si su gobierno es de la vieja política? Y de muy malos funcionarios sin experiencia. Y de funcionarios que tienen PHD y HDP, etc. Pero que no pasa nada. Que no han sacado de la crisis al país. Pero aquí les traigo a este economista que les dice la pura verdad. Por favor compartan este video que es importante que lo miremos. Vamos a verlo. Es clarísima la alianza que existe entre la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano en contra del gobierno, en contra del país. El afán de molestar al gobierno está escalando a tal punto que pierden la coherencia de sus ideales, de sus conceptos. Los distractores más bien son de la oposición de la vieja política. Ahora resulta que la asambleísta ADN, esta muchachita que creo que es su primera chamba, Valentina Centeno, dice que están en contra de que existan movimientos y partidos que estén a favor de la vieja política. Yo les pregunto a ustedes, queridos guayesquereños y ecuatrianos, que son inteligentes. ¿Quiénes son los que están gobernando con la vieja política? ¿Quién es Alberto Dajic, asesor de Daniel Novoa? El que, de acuerdo a la década de los 90, por malversaciones de fondos, por gastos reservados, huyó del país por corrupto, por corrupto. Esa es la vieja política que lo asesora el niño de Reco Bobo y que en ese entonces, en la época cuando Cisturán Bayén fue presidente, querían privatizar todo. Porque ese es el negociado de la derecha. Destruir los públicos para hacerte pensar que los públicos es ineficiente y ellos, desde el punto de vista privado, darte el servicio. Eso es lo que siempre están acostumbrados esta gente ineficiente, incapaz, que no puede, bajo ni un concepto, crear cosas innovadoras, como existen en otros países del mundo, como existen en Estados Unidos, como existen en Europa. Esto debes, como empresarios, debes hacer algo bueno, algo innovador, algo que tenga valor y que sea capaz de vender al sector del consumo. Estos no tienen nada que pensar. Entonces, claro, el mejor negociado es o ser proveedor del Estado o darte el servicio que el Estado te proveía, como es este caso, medicina, salud, educación. Eso es lo que quieren hacer. Ramiro Rivera, exdiputado de Democracia Popular, ahorita aliado del gobierno. Esa no es la vida política. Por Dios, pues. Más sensatez para estos muchachitos del ADN que parece que es su primera chamba. Y aparte de ser su primera chamba, fueron un accidente de la democracia. Hoy por hoy están saliendo a las calles la gente porque está harta de todas estas cosas que nos están pasando aquí en Guayaquil y en el país entero. Úguense, un fuerte abrazo. Pero es que aún falta lo importante. El presidente de la Asamblea Henry Crons, Cosaya, dice en un manifiesto público lo siguiente. Valentina Centeno presentó un cambio del orden del día, ilegal e inconstitucional, buscando fiscalizar a una persona natural que no ostenta ningún cargo público. Cuando la Constitución en su artículo 120, numeral 8, y artículos 75 y 78 de la ley de la función legislativa, establecen expresamente que la Asamblea solo tiene competencias de fiscalización a funcionarios públicos y hasta un año después de terminadas sus funciones. Aprobar su solicitud hubiera generado una demanda contra la Asamblea Nacional y su presidente por arrogación de funciones. Es una ignorancia jurídica y mala fe. Eso le dijo Cronfle. Pero es importante que pongan atención al texto de Cronfle. Es como decir mi vieja corbata colgada en el rotero. Años olvidada, para ser sincero, ya ni me acordaba. La vieja política. Hoy hemos visto que la señora Valentina pretende enjuiciar al expresidente Rafael Correa. Investigar a través de la Asamblea. Comisión para investigación. ¿Por qué no se forma una comisión para investigar también cuánto debe el señor Novoa? ¿Por qué no se forma una comisión para investigar cuántos delitos se han cometido hasta ahora? Todo lo contrario. Creo que los que están generando distractores a este gobierno es la oposición de la vieja política. En vez de dedicarnos a legislar de los temas importantes como los textos de la consulta popular, como las reformas en temas de seguridad digital o en temas de contratación pública, la Asamblea Nacional se ha dedicado a generar exhortos al presidente de la República a fiscalizar a los ministros, quienes tienen en promedio tres pedidos de información por día. Hemos tenido que recibir comparecencias de ministros diarias molestas al presidente de la República, piden juicios políticos para sus ministros, quieren sancionar a la jefa de bancada de gobierno. Están buscando ellos más bien distractores para un gobierno de gente joven, transparente, con valentía y con empatía que quiera hacer las cosas bien por el Ecuador. Creo que la opinión pública lo ve así, que nos dejen trabajar, que nos dejen realmente tomar las decisiones para sacar adelante al país. No le hacen daño al gobierno, no le hacen daño a Daniel Novoa, le hacen daño al Ecuador. Esta vieja política es la que nos tiene en el subdesarrollo y no permite que el país salga adelante. Creo que los distractores más bien son de la oposición de la vieja política. Ahora resulta que la asambleísta ADN, esta muchachita que creo que es su primera chamba, Valentina Centeno, dice que están en contra de que existan movimientos y partidos que estén a favor de la vieja política. Yo les pregunto a ustedes, queridos guayesquereños y ecuatrianos, que son inteligentes. ¿Quiénes son los que están gobernando con la vieja política? ¿Quién es Alberto Dajic, asesor de Daniel Novoa? El que, de acuerdo a la década de los 90, por malversaciones de fondos, por gastos reservados, huyó del país por corrupto, por corrupto. Esa es la vieja política que lo asesora el niño rico bobo y que en ese entonces, en la época cuando Cisturán Bayén fue presidente, querían privatizar todo. Porque ese es el negociado de la derecha, destruir los públicos para hacerte pensar que los públicos es ineficiente y ellos, desde el punto de vista privado, darte el servicio. Eso es lo que siempre están acostumbrados, esta gente ineficiente, incapaz. ¿Por qué no se forma una comisión para investigar qué pasó con Moreno, qué pasó con Lazo y qué ha pasado con Novoa? ¿Por qué no se forma una comisión para investigar al Consejo Nacional Electoral? Pregunto, nada más. No es necesario. No es importante aquello. Todos los días, la misma cantaleta. Estos jóvenes están en otro mundo. Están en una burbuja 3D. Y están en un sistema 5K, inexistente. No saben ni a dónde les apunta la nariz. El Ecuador ya no está para juego ni para improvisaciones. Ecuadoriano, si tú te vuelves a equivocar, definitivamente no hay nombre para este país. Porque una equivocación, votar por este tipo de gente, con doble moral, perdóneme, será llevar a la cabosis al Ecuador. Suscríbase al canal. El canal de la información.